Ven a disfrutar de la fiesta folclórica infantil más importante de México. Mañana domingo 9 de octubre, el V Festival Internacional del Folclor Infantil Rosaura Revueltas te invita a las 18.30 horas en el escenario principal de Corredor Constitución Plaza de Armas a la función estelar con la participación de Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Perú y Colombia. Las niñas y los niños del mundo, bailando por la paz.